Quienes han dejado las armas y hoy se encuentran reinsertados de cara a la sociedad, continúan dando testimonio de vida, rechazando la violencia en el país. Alejandra y Ángel, dos seres humanos que han tenido que enfrentar y adaptarse a nuevas vidas, aunque según ellos prefieren la segunda, el camino de la reinserción. Tomar la decisión no fue fácil, y luego pues ya como llegar a la ciudad y saber qué, pensar que si me iban a cumplir. Alejandra asegura que le tocó vivir parte de su vida en la guerrilla, porque sus tíos y familia pertenecían al ELN, y era la única opción para ella y muchas de las jóvenes que la acompañaban, cargando un fusil que en ocasiones pesaba más que el cuerpo de un adolescente. Nos acostumbramos a esa vida, a levantarnos con un fusil, a acostarnos con él. Un comandante del mismo frente la convenció que dejara las armas, y aunque lo pensó muchas veces por miedo a sufrir retaliaciones, hoy tiene una nueva vida, una familia y unas ganas de enfrentar a la sociedad para iniciativas positivas. Que si realmente hay profesionales que le meten el alma y el corazón a estos procesos de todos los desmovilizados, somos nuevas personas los que decidimos tomar esta vida. Ángel, un joven de 23 años, aunque duró menos tiempo en la guerrilla, asegura que fue suficiente para darse cuenta que el grupo armado al que perteneció nunca cumplió con lo prometido. Y me dijeron que no me iban a pagar un cielo fijo, pero que sí iba a tener dinero para ayudar a mi familia. Y cuando estuve allá, pues no me dieron nada. Finalmente lo que más le impulsó a tomar la decisión fue cuando tuvo que extorsionar a la gente del pueblo que lo vio crecer. Yo quiero llegar a ser un artista profesional y ayudar a cambiar la sociedad, dar consejos como que la guerra no es la salida. Historias de desmovilizados que esperan que su vida sirva de ejemplo para los que deseen tomar la iniciativa. Hacemos una pausa.